que me vio cara. Yo sí sé de qué tiene cara, Camilo. Y le advierto que la acusación que acaba de hacer Venus sobre su homosexualidad le va a parecer un halago frente a lo que yo tengo que decir sobre usted. Suélteme, 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 suélteme. Yo te voy a decir de qué tiene cara conmigo. ¿Sabes qué? ¿Lo que dijo Lobly respecto a que eres gay? Te va a parecer un elogio comparado a lo que yo tengo que decir de ti, Camilo. Suélteme, suélteme, suélteme. ¡Gracias!